Suprabón transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón transparente. Ideas que pegan. Vos me lo pediste y vos lo tenés acá en nuestro canal de Suprabón, obviamente. Uní tu mundo con Suprabón y en este caso, vas a ver el trabajo que tenemos con Suprabón transparente. Bueno, como te dije, vamos a trabajar con Suprabón transparente, mi amigo transparente, y vamos a necesitar también una bolsita de polipropileno, bien de esas bolsitas comunes que se consiguen en todos lados, por lo general vienen de a 100, pero bueno, algunas vienen sueltas, y vamos a necesitar marcadores indelebles. Bien, así que te vas a ir a la librería, le vas a pedir un par de marcadores indelebles, la bolsita de polipropileno y el Suprabón transparente, y vamos a ponernos a trabajar. Mirá, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la bolsita de polipropileno y la vamos a dar vuelta, bien, así, la damos vuelta, que te quede lo más parejita posible. Las puntitas, ahí también, y las colocamos así como van las costuras, ¿vale? Ahora, vamos a tomar un marcador indeleble, en este caso vamos a trabajar con rojo, y vamos a hacer esto, vamos a directamente pintar la bolsa por dentro. Así de fácil, es decir, fácil no, facilísimo. Vamos a hacer así, pintamos toda la bolsa, así, y pintamos ahí en los bordecitos. Si querés, podés pintar también del otro lado, me da igual porque va a tomar el color, pero bueno, por el que eres un color más fuerte, lo podés pintar también del otro lado. La vas a dejar secar un cachito, y vamos a dar vuelta a la bolsa otra vez, como la que yo tengo acá. ¿Ves? Yo ya tengo la bolsa dada vuelta, y la pintura está del lado de adentro. Paso siguiente, acá viene la parte complicada, no, mentira, mirá, es fácil. Vas a abrir el suprabón transparente, y lo vas a colocar todo, absolutamente todo, adentro de la bolsa. Entonces, vamos a ir haciendo así, ir apretando despacito, teniendo en cuenta que, fíjate que yo coloco el pomo casi dentro de la bolsa, en realidad dentro de la bolsa casi al fondo, para que no quede pegajosa la parte de arriba de la bolsita. ¿Bien? Bueno, colocamos el pomito así, y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a colocar así la bolsita, a 90 grados esta parte, y vamos a ir aplanando, y sacando alguna que otra burbuja grande que haya de aire. Y lo vamos a ir estirando, hasta que llegue, no, casi al borde, porque si no, no vamos a poder doblar la bolsita. ¿Ves? Vamos estirando de a poquito, vamos viendo como toma absolutamente todo. Y después hacemos un doblecito así, y equilibro todo el suprabo en transparente dentro de la bolsa. Esto lo vas a dejar 24 horitas. A las 24 horas, en realidad antes de las 24 horas vas a empezar a ver un burbujeo interno. Vos déjalo. ¿Queda lindo? Sí, te vas a sentir tentada a hacer algo, pero déjalo ahí. A las 24 horas lo que vos vas a tener es esto que yo tengo acá. ¿Ves? Esta pieza que parece de vidrio, tiene el reflejo como si fuera del vidrio, pero es gomoso, bien, como si fuera exactamente una goma y es suprabo en transparente. Fíjate, yo hice en verdes, hice distintos tonos de verdes, y también otros tonos de rojo. Hice distintas, ¿para qué? Para poder empezar a trabajar y armar esto que te voy a contar ahora. Vamos a hacer así. Vamos a trabajar con estos dos, y vamos a tomar la tijera, y vamos a cortar así de fácil cada uno de los pedacitos que yo necesito. ¿Para qué van a ser estos pedacitos? Para armar como si fueran venecitas de vidrio. Son fáciles de cortar, facilísimas. Fíjate lo fácil que es, esto lo pueden hacer los chicos también. Inclusive lo pueden usar los chicos para hacer algún tipo de trabajo escolar. Así que para las maestras también va esto, que a veces por ahí no sabés qué hacer. Mirá qué fácil que es esto. Y como aparte carece de tolueno el suprabo en transparente, nosotros podemos trabajar tranquilamente. Bien, siempre con algún padre, obviamente, pero bueno. O alguna maestra. Vamos a cortar también un poco así el rojo, o colorado, depende de dónde nos están mirando. De paso les mandamos un saludo a todas las bombonas que nos ven de todos lados. Que nos escriben cosas muy lindas. Fíjense lo fácil que es trabajar así con el suprabo en transparente dentro de una bolsita, y armar todas las venecitas que yo necesito. Fíjate lo lindas, lo coloridas que quedan, quedan súper lindas. ¿Qué es lo que hice después? Después me fui a un vaso de casa, esos que por ahí inclusive se te rompieron y le tomaste cariño y no lo tiraste. Bueno, lo vamos a utilizar. Puedes trabajar sobre un frasco o sobre cualquier tipo de superficie. Inclusive yo elegí en este caso el vidrio. Y lo que vamos a hacer es disponer una al lado de la otra y la vamos a ir adhiriendo con el mismo suprabo en transparente. Yo acá tengo, para que vayas viendo, ves cómo fui trabajando, pegando así, inclusive dejando estos espacios abiertos. Te voy a mostrar, vamos a pegar algunos más, vamos a colocar primero un poquitito de suprabo en transparente ahí. Yo lo que hago es ensuciar un poquito la otra parte, espero un cachito, aproximadamente un minutito, y lo que hago después es volver a aplicarlo para que no se salga más, para que trabaje como contacto. También lo podría pegar directamente porque pega, pero yo para que les quede mucho más firme lo trabajo de esa manera de contacto. Entonces vamos a ir pegando absolutamente todo. Muy fácil. Vamos a colocar un poquito acá también. Entonces ven cómo ensucio un poco una de las partes de esa venecita. Ahora, espero y después la vuelvo a colocar para que ahí quede. Así voy a hacer absolutamente toda la superficie del frasco. Es muy, pero muy fácil. Y te cuento un tip, así un detalle más para que vos veas, porque queda muy bonito así. Pero después lo que hice es trabajar con pintable, el pintable de suprabo. Y fui sellando y dándole todas estas terminaciones en blanco. Que si las querés de color también se puede pintar, pero eso te lo voy a explicar otro día. Ahora lo que te cuento, así como tip, es que una vez que pegaste el suprabo transparente, le podés pasar el pintable, pasarle el dedo, una esponjita, lo limpias perfectamente y ya te queda listo este vaso para un candil adentro. Súper, súper lindo. Mirá, ya podés ir pensando en las fiestas, así que ya podés ir haciéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias!